La Asamblea resolvió ratificar el paro que convocó la Comisión Directiva para el día 14, próximo pasado, y adherir al paro de la CQT Nacional y de otras organizaciones hermanas para el día lunes 25, un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Eduardo, ¿en qué se fundamenta esta medida de ATUR? Nosotros veníamos diciendo hace muchísimo tiempo que una de las políticas que se iba a llevar adelante era desguazar el sistema previsional argentino condenando a nuestros jubilados y nuestros futuros jubilados que somos nosotros al calvario que ya vivieron ese sector en los años 90. Eso, el congelamiento de vacantes, la reducción de los salarios en términos de aumento por debajo de la inflación, la reducción de las transferencias que hace el Estado Nacional a las provincias y que seguramente las universidades a las que se la califica presupuestariamente como transferencias van a ser afectadas, digo, una situación que día a día se complica más y que, bueno, ante la inacción de ciertos sectores políticos y gremiales que son funcionales a este proyecto neoliberal que ya sabemos a quienes condenan la miseria y en qué termina, los trabajadores de sus organizaciones de base tenemos que ponernos al frente del rechazo a estas políticas tomando este tipo de decisiones. Teniendo en cuenta este panorama que se viene, seguramente se podrían profundizar las medidas de fuerza. Yo creo que se debieran profundizar. Lo que también es cierto es que para que tengan efectividad tiene que haber una unidad muy fuerte del movimiento obrero y ser convocado a niveles nacionales. También es cierto que todas estas movilizaciones que en los últimos meses yo creo que han movido millones de argentinos en los distintos actos realizados, ha sido una fuerte presión que ha llevado a cierto sector del movimiento obrero aún con disgustos, tener que tomar la medida del paro del día 25. ¡Gracias!